Más de 20 delitos penales contra camaronicultores ecuatorianos se han registrado en lo que va del 2023, en las provincias de Guayas y El Oro, según datos divulgados por la Cámara Nacional de Acuacultura del Ecuador. Hasta el lunes 13 de febrero, más de 20 personas han resultado heridas en violentos enfrentamientos marítimos, donde las víctimas fueron interceptadas por pequeñas embarcaciones, intimidadas y baleadas. Así lo informó la Cámara Nacional de Acuacultura en un comunicado. Su presidente, José Antonio Camposano, una vez más recurrió a Twitter para instar al gobierno a evaluar rápidamente la preocupante situación de seguridad de Ecuador, quien publicó en su Twitter el 13 de febrero lo siguiente. La inseguridad ha llegado a niveles críticos nunca antes vistos en Ecuador. No hay sector productivo en el país, exento de ser atacado por organizaciones criminales. No hay una reacción efectiva de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana. Actualmente la Cámara Nacional de Acuacultura está coordinando operaciones junto con las Fuerzas de Seguridad del país y la Armada para garantizar que haya controles de seguridad efectivos cerca de las fincas y en las carreteras. Sin embargo, Camposano dijo que las Fuerzas Armadas no cuentan con suficientes recursos gubernamentales fuera a realizar patrullajes periódicos y rutinarios en áreas ya calificadas como peligrosas. Esta noticia fue publicada por la revista Under Current News y llega a ustedes gracias a Tung Manaví con Super Agrofácil.